Y hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias, por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos nuevamente mercados positivos en Estados Unidos y prácticamente alrededor del mundo. No hubo muchas referencias económicas, salvo que en el caso de China se vio su comercio exterior en forma mixta. Las exportaciones disminuyeron cerca de 6%, sin embargo las importaciones crecieron casi el 3%, lo cual es un indicativo de que puede ser que la demanda interna de ese país se esté fortaleciendo. Por otras cosas, hubo ayer discursos de algunos funcionarios de la Reserva Federal que insistieron en que no se sienten cómodos con los niveles de inflación. indican que la política monetaria debe de seguir siendo dura, no dijeron que querían incrementos adicionales en las tasas de interés, pero sí mantuvieron su posición de que la tasa del 5.5% debe de permanecer durante un largo periodo de tiempo. Y por otro lado, lo más importante, es que también salió la estadística de cómo van los reportes corporativos del tercer trimestre a la fecha. Bueno, pues más del 86% de las empresas ya han reportado y de este 86%, el 80% lo ha hecho mucho mejor de las estimaciones previas. Eso yo creo que le ha dado mucha fortaleza al crecimiento que hemos visto en las bolsas en los últimos días. Amén de que el último discurso de Jerome Powell fue mejor que los anteriores en el sentido de que aflojó un poco su agresividad y abrió la puerta para que la política monetaria fuera un poco más suave y no tan dura como lo había estado mencionando en meses anteriores. Pero bueno, falta un largo camino por recorrer. Las bolsas hoy subieron ligeramente, el S&P y el Dow subieron 0.20 y 0.50 y Nasdaq sí tuvo un incremento mucho más importante de 0.90. El peso recortó pérdidas de haber abierto a niveles de 17.57, está cerrando en niveles de 17.47. Mañana tampoco hay grandes noticias económicas en el ambiente y yo creo que esta semana nos va a servir para ratificar si los resultados de las corporaciones al tercer trimestre han sido tan buenas como para soportar un rally de aquí hasta finales del mes de diciembre. Ese es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.